Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Hasta el asentamiento humano La Unión en la Comuna 7 de Barranca Bermeja ha llegado el cuerpo médico de la empresa social del Estado S para realizar allí una brigada de salud. La S de Barranca Bermeja llega hasta el asentamiento La Unión para prestarle los servicios de medicina general, higiene oral y vacunación. Los servicios de salud ofrecidos a esta población en condición de vulnerabilidad fueron los de medicina general, higiene oral y vacunación. Para toda la población de este asentamiento es una población vulnerable y en estos tiempos de COVID-19 por la emergencia sanitaria hemos venido acá a prestarle la atención primaria que es esencial para estas familias y personas que viven en este asentamiento. Desde que empezó este problema la emergencia sanitaria siempre hemos estado de parte de la comunidad, del lado de la comunidad, cerca de la comunidad para prestarle todos los servicios de primera atención. Durante lo que va de la pandemia provocada por el COVID-19, la S ha llevado a varios sectores del distrito la atención en salud del primer nivel.